Es lunes, lunes 26 de agosto y yo estoy aquí agradecido de Dios que me da la oportunidad de informarle, darle a usted la mejor información meteorológica que vas a encontrar en el área del Caribe y Centroamérica. Qué bueno encontrarme con ustedes tempranito en la mañana con este contenido hecho hoy porque tú mereces calidad. Y voy a iniciar mostrándole cómo será esta semana. Todo aquel que tenga algo que planificar, que lo haga en función de las condiciones, que le voy a indicar. Será una semana de aguaceros, siempre en hora de la tarde. Algunas vaguadas, algunas ondas tropicales estarán con nosotros. El flujo de viento del este sureste incidirá también durante esta semana. La orografía, o sea, las zonas de montañas, las llanuras, los valles, las altas temperaturas. Todo esto se estará combinando durante esta semana y será lo responsable de estos aguaceros. Y usted observa que en ocasiones se ve muy rojo en esta parte, lo que indica que hay días que las lluvias serán muy significativas en la zona fronteriza, en el Valle del Cibao, en el noreste, el este del país y también en el suroeste. Así que con buen pie iniciamos nosotros esta semana porque estos últimos días del mes de agosto todo luce indicar que siempre en la tarde, en algún punto del país, se va a refrescar el ambiente. O sea, habrá estabilidad siempre en la mañana y en la tarde vamos a tener en varias provincias se estarán presentando aguaceros. Y nosotros en este lunes, miren cómo iniciamos tomando la carta de superficie, podemos observar que en el entorno nuestro, aquí en el Caribe, no se ven condiciones de lluvias en las horas matutinas porque no hay nada que perturbe la atmósfera. Tenemos aquí en esta zona una vaguada. La vaguada se conoce porque las líneas son con trazos interrumpidos. Sin embargo, las ondas tropicales también son líneas, pero son líneas continuas. Entonces aquí tenemos en el Atlántico una onda tropical. Aquí tenemos vaguadas, como usted se puede dar cuenta, bien alejadas de nosotros. Estas H indican que son centro de alta presiones, pero en el entorno nuestro usted se puede dar cuenta que estamos dentro de condiciones de estabilidad. No se ven ondas tropicales cerca. La esperamos en esta semana que estará llegando esta que le he mostrado. Y otra onda tropical se observa que próximo a las Islas del Cabo Verde también se estará moviendo hacia el oeste durante esta semana. Ya le decía en los días anteriores que este mes saldría y una formación ciclónica no aparecería. Y así mismo será todavía en las proyecciones que hago. Solo en los primeros días del mes de septiembre se ven zonas donde algunas perturbaciones se estarán formando en el Atlántico y se moverán hacia el oeste. Si algo en septiembre, más allá de lo que yo le mostré en el día de ayer, se presenta, usted se va a enterar siempre por aquí, por este que es su canal del tiempo. Estas son las condiciones que tenemos en superficie. Ahora vamos a la tropofra media y alta. Y aquí el patrón de los vientos nos muestra que tenemos una vaguada sobre nosotros. Aquí usted puede ver cómo viene el viento en esta dirección. Mire cómo sale el viento entonces en esta dirección. Y aquí está la vaguada que se le he trazado. Le he hecho el trazo de forma interrumpida. Aquí se ve cómo gira. Entonces, si hacemos la continuidad del giro, siempre es un giro contrario a la amanecilla del reloj. Y ahí sale esa vaguada. Eso está sobre nosotros. La parte inestable estaría en esta zona. La parte más estable estaría en esta parte. Pero de una u otra forma, si hay humedad en la capa baja de la atmósfera, tendencia de que se inestabilice la atmósfera después que haya calor y se generen precipitaciones. Eso muestran las herramientas en la mañana de hoy. Pero si observamos la imagen satelital y la tomamos bien amplia para irnos a la costa occidental de África, mirar las ondas tropicales que tenemos en ruta, entonces se puede dar cuenta que saliendo de África, aquí se ve, aquí están las Islas de Cabo Verde, aquí se ve la onda tropical que le he indicado, la línea que le mostré. La otra onda tropical está en esta zona. Pero la zona de convergencia intetropical, esa convergencia de los alicios, usted se da cuenta que está un poco pobre. No tiene zonas de mucha protuberancia que podamos decir. Viene una onda, se va a activar. Esas condiciones por el momento no se observan en lo que es el Atlántico Occidental, Atlántico Central, costo occidental de África. Esas cosas no se ven. Bien, cercano al arco de las Antillas Menores, tampoco se ve nada. Y aquí en el Caribe, mire usted cómo amanecemos nosotros, con un ambiente tranquilo, sin condiciones de lluvias matutinas. Pero por las condiciones que tenemos en altura, el poco de humedad que está llegando en la tarde, este patrón entonces tiende a cambiar, que es lo que va a estar predominando durante esta semana. Una mañana siempre tranquila y en la tarde vienen los aguaceros con las tormentas eléctricas. Después de observar esta parte del Atlántico y el Caribe, el resto de la cuenca nuestra, lo que es el Caribe Centro Occidente, el Golfo de México, usted se puede dar cuenta que no se ve absolutamente nada comprometedor. Y en estos países hermanos, tampoco en la Florida, Centroamérica, como siempre en la mañana con algunos aguaceros. Y hoy quien amanece con muy buenas lluvias son estos sectores del Salvador, también en la parte de Nicaragua, aquí en esta parte del Golfo, se ve actividad en Belice y en esta zona de Guatemala también se ve mucha actividad. Los Estados Unidos mexicanos con muy buen ambiente en el día de hoy. Ahí en la proximidad del DF se ve actividad convectiva, pero muy local, muy focalizado lo que está sucediendo en los Estados Unidos mexicanos. Así que desde la costa occidental de África, como les mostré, hasta el Golfo de México, tanto en la parte de Centroamérica y todo el Caribe, nada comprometedor en este inicio de la semana laboral. Para esta tarde, la humedad poco a poco irá llegando a nosotros y observemos cómo se ve el ambiente. Temprano, hoy, en la mañana, haciendo este contenido antes de las 6 de la mañana, usted se da cuenta que aquí tenemos un parche de aire seco. En Puerto Rico está seco, República Dominicana por igual. Pero lo que viene aquí, que se acerca al este de Puerto Rico, como también esta parte del Caribe, es humedad y de una u otra forma el viento la transportará a nosotros y por eso entonces ya en la tarde vamos a tener un poquito más de humedad, no lo suficiente para grandes lluvias, pero sí se ve un ambiente que poco a poco se irá cargando más de humedad. Aquí el área del Caribe no será tanta energía como la que se ve en el Golfo de México y también en la parte de Centroamérica, que en la tarde esto se va a activar, la célula convectiva. Aquí se está observando que se puede dar un giro centroamericano. Aquí esta parte del Caribe y esta parte del Golfo comienza algo a rotar. Puede salir algún evento ciclónico, eso hay que esperarlo, pero se ven esas condiciones para lo que es el área del pasivo. Así que nada que perturbe la atmósfera aquí en el área del Caribe, una mañana sumamente tranquila de este lunes. Entonces para la tarde, después del mediodía, seguirá llegando un poco de humedad. La vaguada en altura va a aportar algo de inestabilidad y usted puede observar cuál será el comportamiento. Vamos a tener un ambiente poco tranquilo en el Ceiba, Tomayor, la provincia de Altagracia, la Romana, San Pedro. Ahí no se ven condiciones de lluvias, aunque en San Pedro, hacia los llanos, se pueden presentar chubacos aislados. Las lluvias estarán concentradas en algunos sectores del Gran Santo Domingo, como en Santo Domingo Norte, Oeste, hacia Pedro Gran, Hacienda La Estrella, La Victoria. Hacia esa parte norte se ve que en la tarde se van a originar algunos aguaceros. En el Distrito Nacional no se decartan algunos chubascos. Después de las 4 o 5 de la tarde, sobre Monte Plata, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez. En María Trina Sánchez y Samaná no se ven condiciones de lluvias. En La Vega se esperan algunos aguaceros, sobre todo en Constanza, Jaramacoa, en la parte urbana de La Vega, también se ven algunas condiciones de lluvias. En la zona de Azo, en Peralta, Padre de las Casas, aquí en el sur del país, en San Juan de la Maguana, también se ven condiciones de lluvias. San José de Ocoa tendrá algunos aguaceros muy dispersos en el día de hoy, hacia Santiago de los Caballeros. Algunos sectores de Puerto Plata no hay condiciones de grandes lluvias, hacia San Felipe, pero en la cordillera, aquí en la zona de Yásica, Guananico, esa zona de montaña de la cordillera setentrional, ahí se pueden presentar algunos aguaceros, hacia Cabarete, Sosúa, no se ven esas condiciones de lluvias, tampoco Gaspar Hernández. En la línea noroeste, Monte Cristi, Valverde, Santiago Rodríguez, no se ven condiciones de lluvias, aunque en Dajabón se podrían presentar algunos aguaceros por la actividad que va a tener Haití en la tarde noche de hoy. Elías Piña también tendrá algunos aguaceros en Bánica y Pedro Santana, y estos sectores de Jimaní no se decarta que ya entrada la noche, algún chubasco pueda presentarse. Haití tendrá precipitaciones, como usted se da cuenta, en la tarde de hoy, tal vez un poquito más que en República Dominicana, por la inestabilidad asociada a la vaguada, pero como usted se da cuenta, no hay condiciones de grandes lluvias iniciando esta semana, pero las que ocurran van a refrescar el ambiente. Puerto Rico estará dentro de una zona seca, ni tendrá lluvia en la mañana, y en la tarde lo que se ven son condiciones de chubascos aislados para la Isla del Encanto. Así que, con un ambiente caluroso, pero con la esperanza de estas lluvias en la tarde, para refrescar algunas zonas de esta provincia que le he mencionado, esa esperanza vamos a mantenerla, porque todo lo usa indicar, de acuerdo a las herramientas, que será una semana, que al menos estos últimos días de agosto, estos chubascos nos refrescarán el ambiente en algunas ocasiones. Aquí les dejo los datos astronómicos, salida puesta del sol, la luna, las temperaturas máximas y mínimas, como andarán en el día de hoy. Y finalmente, aquellos que viven del mar, decirle que será una semana donde el oleaje siempre se mantendrá con muy buenas condiciones. Usted no tendrá inconvenientes si es un investigador, si pesca, lo que haga en el mar, no tendrá ningún tipo de inconveniente, y si es que está disfrutando las playas nuestras, también la va a disfrutar esta semana sin ningún tipo de problema. Yo vuelvo esta tarde con el contenido de siempre, la actualización del tiempo atmosférico. Te pido que te suscribas al canal para que estos contenidos de calidad siempre te lleguen. Y no te olvides de seguirme en las redes sociales, porque de esa manera tú no pierdes el hilo conductor con la información del tiempo. Maravilloso y excelente inicio de semana laboral. Bendiciones. ¡Suscríbete al canal!